Algunos ya tienen un bagaje musical de hace muchos años, han estado alejados de los escenarios algún tiempo y han retornado nuevamente a los escenarios y lo van a hacer esta noche con un éxito tremendo. Es una maravilla esta noche el cierre de los recitales al aire libre 2014. Nunca mejor dicho esta maravilla, porque presentamos con el aplauso de ustedes. A ver el aplauso, que se escuche este aplauso. ¡Maravilla tropical! Ya llega la bailadora que a todos haces bailar ¡Arrimos de cumbia! ¡A ver! ¡Las palmitas! ¡Ey! 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 ¡Es tropical, maestro! ¡Vamos a las parejitas, quiero verla! ¡Es la fiesta de la cumbia! ¡Vamos a bailar que bailadora, que baila la bailadora, que baila la bailadora! ¡Cumbia, cumbia, 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 maestro! ¡Y no me los bloqueen con las palmas! En la fiesta de la cumbia Cuando comienza a sonar Y cuando escucha una cumbia Ya nadie puede parar Porque llevas el compás Que miro sin tu mandora Que seca la bailadora Que todo hace cansar Dejela bailar Que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tu mandoras Que baile la bailadora Dejela bailar Que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tu mandoras Que baile la bailadora Todos, todos, todos maestros Eso Dijela bailar, que baila ahora Que baile la bailadora Hasta ese palma sin tumbadoras Que baila la bailadora Dijela bailar, que baila ahora Que baile la bailadora Hasta ese palma sin tumbadoras Y verás, que baile la bailadora, con su maestro. Eso para los maestros, que no los pongan los maestros de Chile. Muy bien, mis amigos, es un buen mariquilito que nos presentamos. En los timbales, el sonido de nuestro amigo Diego. A ver la palmita, le gusta que le aplaudan a él. Diego Contenti. Este Diego Contenti le gusta que le aplaudan con las palmas de esta manera. Vamos, vamos. En el güiro lo tenemos por allá, Tocayo, Cachito, Cachito Sánchez. A ver, ese güiro como dice. Y esta acordeona roja de Humberto Capovila, el maestro. Y en el bajo, como dice el maestro, Puli. Un amigo de todos ustedes. Y les habla José María Catito Baez. Es un gusto, mis amigos. Y arrancamos y comenzamos. Mariposa, mariposa, que baila sin rosa en rosa. Y en el amor no se juega, el amor es otra cosa. Mariposa, guan y rosa, ya no me haga más sufrir. A todas las flores viene como robarte la miel. Mariposa, de mil colores. En cuidado, ya con las redes de tus amores. Algún día te veré. Prisionera de tu cariño. Entre mis brazos toda la vida te detené. Mariposa, mariposa, que baila sin rosa en rosa. Y en el amor no se juega, el amor es otra cosa. Mariposa, guan y rosa, ya no me haga más sufrir. A todas las flores viene como robarte la miel. Mariposa, de mil colores. En cuidado, ya con las redes de tus amores. Mariposa, guan y rosa, ya con las redes de tus amores. Mariposa, guan y rosa, ya con las redes de tus amores. Amor, como el de madre, hay una sola. Luz eterna para el cielo nació. Cuando me entrepagancia, dejó de mi pago. Mi mujer es diferente, no es fácil. Amor como el de madre, hay una sola luz eterna para el cielo nació Que dolores que te deshacen vi Que hoy al ver la casita cerraba y esa puerta por donde salí Se encontraba de negro pintada, como un loco corría hasta el panteón Y al ver ya su tumba cerrada, al pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada ¡Eso maestro! Para la gente de Colonia Belgrano ¡Eso maestro! ¡Eso maestro! Amor amigo Pedro, no toma nada esa boquita Amor que van y vienen, todo el mundo sabe Amor como el de madre me dejó Amor como el de madre, hay una sola luz eterna para el cielo nació ¡Oh lo que dice! Amor como el de madre, hay una sola luz eterna para el cielo nació Pero ya la encontré sepultada Amor como el de madre, hay una sola luz eterna para el cielo nació ¡Eso maestro! Amor como el de madre, hay una sola luz eterna para el cielo nació Amor como el de madre, hay una sola luz eterna para el cielo nació Amor como el de madre, hay una sola luz eterna para el cielo nació Amor como el de madre, hay una sola luz eterna para el cielo nació Amor como el de 죄al Amor como el de madre, hay una sola luz eterna para el cuerpo La cumbia de Colombia quiere perder el lento para el mar Con tus ricas caderitas, que en la plaza volverán Con tus ricas caderitas, que a todos hace bailar Y con un tambor de plata, a la pareja hace gozar Y con un tambor de plata, a la pareja hace gozar Como dice, mi negra placera, vamos a bailar Dame mil besitos para enamorar Mi negra placera, vamos a bailar Dame mil besitos para el amor Mi negra placera, vamos a bailar Dame mil besitos para enamorar Mi negra placera, vamos a bailar Dame mil besitos para enamorar Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos ¡Spa! ¡Spa! ¡Ay, va, cómo vencemos esto! ¡Venga, que tenga tiempo de silencio, eh! Y en la esquina del colegio, una linda tarde esperándote La cabana de la iglesia me tardan diciendo que serán las tres Cuando volvó la pálvula, comenzó con la casa y se me divisé Ya no tienes cinco montes y darte cuenta, ahora tienes cinco Por un gran amor A tu corazón Por un gran amor Doy mi corazón Con el gran amor Y en la esquina del colegio, una linda tarde esperándote La cabana de la iglesia me estaba diciendo que serán las tres Con tu amor borracho pisando la casa sin que te divise Ya no tienes nunca falta y sin darte cuenta ahora tienes a ver Por un gran amor das tu corazón Por un gran amor doy mi corazón Y seguimos para todos aquellos que tuvieron el romance O esta noche, aunque lo tienen por ahí, para Patricia, para Urbano Para todos los amigos, dice Yo tuve un romance, mi vida Yo tuve un romance con una muchacha Era muy bonita, le gustaba bailar De todo eso por mí me iba pidiendo Recuerdo esas cositas que me prometían Era una tarde tan linda, el domingo de enero Cuando comprendí que no me engañabas Y lloré, lloré, como el sol a los niños Su dolor, que se piquera mucho, mucho mejor A mirarla primero Y lloré, lloré, como el sol a los niños Su dolor, que se piquera mucho, mucho mejor A mirarla primero Eso Para todos los románticos Yo tuve un romance con una muchacha Era muy bonita, le gustaba bailar De todo ese amor que me iba diciendo Recuerdo esas cositas que me prometían Y reunir 하지만 Y me contijda, el domingo de enero Cuando comprendí que no me engañabas Y lloré, lloré, como el sol a los niños Su dolor, que se piensa que era mucho, mucho mejor A mirarla primero Y lloré, lloré, como el sol a los niños Su dolor, que se piensa que era mucho, mucho mejor A mirarla primero ¡Viva! 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 Te llevé sin preguntarte ni tu nombre con mi brazo encadenado a tu cintura y hazte tu intimidad y tu costura para amar sin más razones que el amor nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, como una selva tropical Los incendiamos, en un grande Sin saber que no dejamos Una llanita de ilusión para después Amor salvaje, como una selva tropical Los incendiamos, en un grande Sin saber que no dejamos Una llanita de ilusión para después Y anhelante, como un fumante y la sombra Un trajeto con el puntero, con mil besos Y atrapado por la luna de tu pecho Con el cálido humilde de tu voz Y montados en el potro del deseo En tonteras por la noche y galopamos Y nos violan madrugadas con ojeras De velado, diciéndonos adiós Amor salvaje, como una selva tropical Los incendiamos, en un grande Sin saber que no dejamos Una llanita de ilusión para después Amor salvaje, como una selva tropical Los incendiamos, en un grande Sin saber que no dejamos Una llanita de ilusión para después Amor salvaje, como una selva tropical Los incendiamos, en un grande Sin saber que no dejamos Una llanita de ilusión para después Y diciéndonos más Y diciéndonos más A ver cómo lo bailan dentro ¡Gracias! 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 Ayer se fue para no volver a mis brazos nunca más Por esas cosas que había que ir y nunca más la volveré a encontrar Ayer se fue para no volver a mis brazos nunca más Por esas cosas que había que ir y nunca más la volveré a encontrar Solo recuerdo de aquellos besos que una lágrima robé Solo recuerdo que ella se fue Yo sin su amor y sin sus besos me quedé Solo recuerdo de aquellos besos y una lágrima robé Solo recuerdo que ella se fue Yo sin su amor y sin sus besos me quedé ¡Ay amor! ¡Cómo sufro! ¡Eso gante de aquí mi maestro! Y ya se fue para no volver a mis brazos nunca más Por esas cosas que había que ir y nunca más la volveré a encontrar Y ya se fue para no volver a mis brazos nunca más Por esas cosas que había que ir y nunca más la volveré a encontrar Solo recuerdo de aquellos besos que una lágrima robé Solo recuerdo que ella se fue Yo sin su amor y sin su amor y sin su besos me quedé Para todos los besos me quedé Para todos los amores La reina escribí tu nombre Pero luego lo borré Pero luego lo borré Para que nadie expulsara tu nombre María Isabel La reina escribí tu nombre Pero luego lo borré Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel Toma tu sombrero y pondrón 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 Vamos a la planta y calienta el sol Chiribibibí porón bom bom Chiribibí porón bom bom Chiribibí porón bom bom Chiribibí porón bom bom Para ti María Isabel Para el vecino también el vecino eh ¡Amante vecino! ¡Amante vecino! ¡Amante vecino! ¡Cómo dice maestro! ¡Eh, eh, 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 eh! La reina escribí tu nombre Pero luego lo borré Para que nadie expulsara tu nombre de María Isabel La reina escribí tu nombre Pero luego lo borré Para que nadie expulsara tu nombre de María Isabel Toma tu sombrero y pondrón Vamos a la planta y calienta el sol Toma tu sombrero y pondrón Vamos a la planta y calienta el sol Chiribibí porón bom bom Chiribibí porón bom bom Chiribibí porón bom bom Chiribibí porón bom bom Para ti María Isabel Y seguimos y seguimos y seguimos Que se venga Que se venga Y que se venga el aguacero cuando quieras Otro clásico Que se venga Que se venga Abrimos de Baravilla Lo esperamos El aguacero que me está cayendo Me grita lindo y ya me tiene loco Con este frío me está matando El agua que te queda más mis ojos El aguacero que me está cayendo Me grita lindo y ya me tiene loco Con este frío que me está matando El agua dentro que daña a mis ojos Abreme la puerta, mi negra Me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Abreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Al ritmo de maravilla! ¡Eso era porque! El aguacero que me está cayendo Me grita lindo y ya me tiene loco Con este frío me está matando El agua dentro que daña a mis ojos El aguacero que me está cayendo Me grita lindo y ya me tiene loco Y con este frío me está matando El agua dentro que daña a mis ojos Ya no aguanto y hoy este aguacero Me estoy congelando Seguimos y seguimos Y seguimos y seguimos Y seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!